Imágenes, sus comentarios sobre este festival que sucedió este sábado allá en Cholula. Y bueno, ya está con nosotros la doctora Isaura, la alquimista del sabor. Y bueno, pues cuéntenos, cuéntenos, doctora, ¿qué anda haciendo ahora? Pues acá estamos hablando de sabores, ¿no? Estoy metida en un proyecto sobre cocinas bioculturales que vamos a presentar el viernes en el Cláus de Sor Juana en un evento sobre gastronomía culinaria de la República Mexicana. Y bueno, vamos a tener invitados internacionales ahí como el ICAF, que es el que está directamente con la FAO. Entonces hay que presentar cuestiones más o menos decentes. Bueno, desde esa perspectiva vamos a presentar, ya he presentado más bien, he venido trabajando cocinas bioculturales como los guajes, como algunos alimentos como el amaranto, que él se ha presentado a lo largo del año. Y es pertinente decir que también estamos trabajando con la Facultad de Química y sobre todo con tecnología de alimentos. Y ahí estamos proponiendo un proyecto para mejorar el medio ambiente y la ecología, que es justo sobre la cultura y la alimentación y los chapulines. Entonces ellos están haciendo propuestas que a lo mejor son innovadoras en nuestro estado, pero bueno, ya se vienen desarrollando tanto en Ecuador como en Guadalajara. Es decir, nosotros ya tenemos como este alimento del futuro que también en Alemania se está realizando de una manera muy, muy exitosa. Déjenme decirles que se comen en las proteínas. Pues en realidad en la proteína comemos un poquito de lo que es el gusano de harina. Fundamentalmente el gusano de harina, que bueno, que es una especie de, pues es un coleóptero, pero no quisiera como distinguirlo. La diferencia con el chapulín es muy importante, que no tiene la quinina tan fuerte como ese gusano. Esa es la diferencia fundamental, pero se crían igual de una manera muy intensa. Estamos hablando de que en la granja de Guadalajara tenemos hasta un millón de habitantes entre lo que son los adultos y las crías, ¿no? Estamos hablando de una producción muy, muy intensa. Es el alimento del futuro. Es una... ¡Órale, qué interesante! Es una... ¿Se acuerdan de la película de cuando el destino nos alcance? Ya nos alcanzó. Bueno, ya estamos en eso, ¿verdad? Ya estamos, no. Para que no nos alcance tan fuerte, se están desarrollando, pues sí, tecnología de alimentos, ¿no? De alimentos con responsabilidad, yo les digo a mis colegas de acá, de la UAP, que se inove con cosas que sean para mejorar el medio ambiente, para ayudar un poco a la producción ecológica. Y sí, sí es cierto, en México yo creo que tenemos estas dos alternativas que a lo mejor no las tienen en otros países. Nosotros tenemos la milpa y tenemos una ecología, digamos, más o menos equilibrada. Nuestros chapulines y los insectos, o sea, los gusanos, también son una alternativa. También las hormigas, pero es mucho más fácil el chapulín, ¿no? La hormiga necesita... Y bueno, y si algo abunda en el campo mexicano o en Puebla, es el chapulín, qué bárbaro. Qué cantidad hay, ¿no? Bueno, tenemos desde el centro de México el Cerro del Chapulín, que es Chapultepec, ¿no? Y el lugar de las hormigas es Capozalco. Y bueno, si levantamos aquí cualquier penca, ahí están los escamoles, ¿no? Entonces, ¿qué es un escamol? Bueno, son la larva de las hormigas, pues que de alguna manera es nuestro caviar mexicano. Muy delicioso. Sí, sí, todo un mancar. Delicioso, pero caro, ¿no? Carísimo. Bueno, y depende de dónde lo coman, ¿no? Ah, claro. Bueno, nuestros chapulines cuesta en Puebla más o menos unos 30 pesos el kilo. Un taquito te anda dando 20 pesos. Por ahí estaba un taquito. Y bueno, de alguna... Eso se ve buenísimo. ¿Qué es, doctora? Sí, eso es frijoles con... ¿cómo se llaman estas? Con hormigas. Esas son hormigas chicataras. ¿De dónde son? Estas regularmente las tenemos en la Sierra Norte de Puebla. No las tenemos todo el año. Es un problema la conservación, pero se refrigera. Más o menos vale un kilo de eso, vale alrededor de mil pesos, ¿no? Órale. Más o menos. Entre mil... Pues muy caro, ¿no? Y va subiendo con la temporada. O sea, como las tenemos solamente en una temporada del año, digamos, está más o menos económico. En junio, julio, agosto, todas las encuentras en 600, 800 pesos. Pero conforme va el año, pues se van a agotar. Oye, y por ejemplo, para este tipo de alternativas, de temas, ¿ha entrado de la industria? Sí. ¿Ya está empezando? Ya, no, ya entró. ¿O ya entró? Yo creo que tiene unos 20 años. Bueno, vamos a hablar como históricamente. Hace unos 30, 34, 35 años que en Santiago de Naya comenzaron a desarrollar todo lo que come y vuela la cazuela. Ahí se abre la perspectiva a lo que es la gastronomía exótica, ¿no? Todo lo que es la culinaria exótica y es donde consumimos, pues desde ardilla rellena, de escamoles, tampoco es tan barata. Pero bueno, cosas así se encuentran ahí como alimento exótico. Ahorita la propuesta es que ya no se vea como un alimento exótico. Hoy la tenemos en pizzerías, como en pizzerías artesanales, ya la mayor parte tienen una. En los cacahuates de todas las camionetitas, ¿no? Tienen una alternativa. Pero bueno, esa es una parte interesante. Sin embargo, sigue habiendo, tienen el problema de que a mucha gente les provoca cierto asco. A eso iba yo, que finalmente, digamos, el que entra en la industria es como de darle una nueva presentación. O sea, no mostrarlos como insectos, sino que la base de ciertos alimentos, o sea, los insectos. ¿Se está trabajando en ello? ¿Es posible? Se está trabajando en la sal, se está trabajando en la proteína misma, este, que, bueno, o sea, ya viene, todo el producto que viene de proteína de Alemania, ya viene con chapulines. Se crían en unas granjas hermosas donde, bueno, se pone, se ponen climas adecuados y cuestiones con el, con el cartón y otros muy adecuadamente para producir polvos, ¿no? Se está, se está llevando a cabo, este, tú no lo imaginas, pero de eso podemos hacer harina de pan. Claro. Entonces, eso es lo que se está desarrollando, pero está desde la cuestión artesanal gourmet, ¿no? Ok. Entonces, todavía no. Todavía, sí. Ya podemos encontrar en las granjas mexicanas y también en las granjas peruanas, perdón, ecuatorianas, allá tienen más o menos unos 15 o 20 años de que están alimentando a los, 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 a los grillos, pero bueno, son chapulines. donde se les alimenta con fruta, verduras y bien orgánicamente. En el caso de las granjas de Guadalajara algunos se alimentan con ya alimento en polvo. Entonces se hace en polvo y se puede vender la sal de chapulín incluso se puede hacer la harina para utilizarla en otras cosas. Pero tenemos también, tú no imaginas unos chapulines remojados en chocolate servidos con una salsita de frambuesa No me los puedo imaginar. ¿Qué tal? Muy ricos porque el chapulín tiene un sabor un poco neutro ¿Por qué nos gustan a nosotros? Porque los mexicanos pues tenemos una culinaria de hace más o menos 500 años donde poco a poco le hemos mezclado sabores en la alquimia de sabores uno de los principales es ponerle chilito, limón ahora le ponemos ajo cebolla entonces si tú sazonas estos animalitos que en la industria hay dos maneras de de cocina de suerte se los explico tenemos una unos una botanita que sin verla nada más métetela Claro Eso no va a pasar nada y tiene el 92% de proteína y bueno una tacita este no es como los cacahuats que te digo que un puñito sino aquí te puedes comer una taza y no tienes más de 155 calorías por ahí así ¡Wow! ¡Son una maravilla! Sí y si le pones un puñito ahí como eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa pero bueno puede puede ir acompañado yo creo que sí porque nuestra tradición histórica así es teníamos más o menos unos 92 insectos por eso hablamos de los insectos solo se está trabajando fundamentalmente la hormiga chicatana aunque es difícil los escamoles y los chapulines pero tenemos los jumiles tenemos bueno desde el alacrán que también es muy exótico pero ahí estamos llamando al exotismo pero tiene quinina hay que tener cuidado pues este claro ahí ya me volvió la sustancia pero esa es queratina que sí nos hace daño entonces no todos no todos los insectos son comestibles claro el chapulín sí fundamentalmente esa es la base ¿no? es la base ese combina con prácticamente con todo claro y entonces en esta combinación justo neutra que bueno en Oaxaca lo combinamos con todo lo combinamos como si fuera yo de allá se combina pues con la salsa de chile guajillo con chile mora con todas los salsitos y tienes este de sabores ¿no? nosotros podríamos ponerle porque bueno esa es una de las innovaciones que está dándonos la gastronomía que no es la cultura alimentaria es remojarlos en chocolate y convertirlos en un delicioso alimento que puede estar ahí presente también la industria nos está regalando otra oportunidad que es el secado y ponerlo en la granola ¿no? entonces combinado con la granola pues tampoco te das tanta cuenta y también te lo puedes comer con leche es lo mismo ¿no? el asunto el asunto es que sea una alternativa al consumo de carne y es una proteína de carne o sea una proteína animal que sí la necesita nuestro cuerpo ¿no? bueno y además 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 recordar en las condiciones en las que estamos en Puebla y en México a ver nada más se los recordamos primer lugar en diabetes ¿no? primer lugar en diabetes de niños y también de adultos ya a partir ya ya este se hizo bueno se publicó en el en el Inegi ¿no? y pues si es un grave tema bueno nosotros tú y yo tenemos ya prácticamente seis años diciéndole a la población mexicana que por favor deje el refresco ¿no? que se haga un favor y quite a los niños toda esta serie de alimentos que vienen en realidad hasta como plásticos los avientan a la lumbra y se inflan son alimentos sintéticos muy dañinos a la salud y que están haciendo serios daños tenemos justo ahora en noviembre cumplimos seis años diciéndole a la población mexicana que tome agua que camine 30 minutos diarios que haga el esfuerzo y que coma chapulines que coma chapulines y se puede si se da una vuelta por Sierra Norte pues yo creo que ahí estaría la chica deberíamos de ser pero la feria del chapulín ¿existe o no existe? existe sí hubo unos días hace unos 15 días no sé cuando te platicaba un poco de Tlaxcalancingo estábamos también haciendo una feria en Cholula justamente donde hay diversidad también ellos ya están haciendo propuestas para la diversidad imagínate trae una muestra de todas las posibilidades del chapulín es infinito es la carne entonces le puedes poner ajo cebolla le puedes poner hacerlo con jitomate picado cilantro, limón en salsas y dénse la oportunidad y dénse la oportunidad la invitación es esta dénse la oportunidad de probar los chapulines ya sea con una ensalada gourmet o en una pizza que también tenemos bueno hay tantas pizzerías que se han acusado de cosas extrañas pues es una de plano y ya un domingo especial eso no lo deje para todos los días pero échese sus chalupitas con chapulines verá que cosa tan más hermosa simplemente una salsa taquera con chapulines híjole yo creo que eso hasta se me sacó a la boca porque además como nos lo hacemos siempre acabamos así con ajo cebollita y salecita y ya bueno hay que te puedo decir incluso los podemos combinar con frijoles los podemos imagínate tortilla fibra el chapulín es altísimo en fibra tiene muchísimas vitaminas de todas las que necesitamos y si tú le sumas la fibra y le sumas la proteína pues estamos con un alimento del futuro con un alimento funcional con un alimento necesario para nuestra salud y además en Puebla abundante y se están dando ya se está criando oye nada más la última pregunta los chapulines que tenemos en nuestro ¿pero jardín son consumibles o se deben de criar? no este no preferentemente deben de criarse debes de saber que vengan de milpa nuestros chapulines pueden consumir sustancias del ambiente nosotros no tenemos un ambiente sano mucha gente sigue utilizando insecticidas en los jardines y desde ahí ya perdimos ahí está el tema este también la polución en la que vive Puebla el basurero en el que vive pues sí pues sí este que más les puedo decir entonces no es tomarlos del jardín sino consumirlos de la gente que los trae de Santa Clara o Coyoacá que es donde estamos haciendo el proyecto y un abrazo a todos a toda la gente de Santa Clara que siempre promuevo sus atoles y ahora voy a promover sus chapulines porque allá se están haciendo las técnicas ahí es donde se están haciendo los experimentos de la UAP para que no se les ahí tienen el problema de la conservación se humedecen entonces nosotros aprovechen para sazonar y vender pero todavía no está esa oportunidad pero ahí estaba trabajando la UAP en Santa Clara saludos doctora pues como siempre un verdadero placer gracias por su visita que viene aquí hasta el complejo cultural universitario para platicar con ustedes y compartir pues mucho de lo que se está investigando allá en la facultad de filosofía y letras y bueno pues nosotros nos vamos a un corte regresamos